Esta cuenta ha conseguido más de 500.000 seguidores en menos de 4 meses y está hecha con inteligencia artificial. Por ello, hoy quiero que descubras paso a paso las herramientas que hay que utilizar para conseguir este tipo de resultados. Y es que el éxito de esta cuenta principalmente ha sido gracias a los vídeos cortos. Esta es una muy buena vía para crecer rápido en cualquier plataforma. Lo gracioso de sus vídeos es que están hechos de principio a fin con un avatar creado por la inteligencia artificial. Gracias a este avatar, pues está consiguiendo grandes números en poco tiempo y además también pues está consiguiendo bastante dinero. Pero esto lo comentaré al final del vídeo. Centrémonos primero en el contenido y es que crear este tipo de vídeos hechos con inteligencia artificial es bastante fácil y además se puede hacer de forma gratuita. Lo primero que vamos a hacer es elegir el tipo de contenido que queremos subir. Ten en cuenta que vamos a poder crear el avatar que queramos. Ya sea un médico, un culturista, lo que se nos venga por la cabeza lo vamos a poder crear. Así que elige el tema que más te guste. Lo que suele funcionar suelen ser los temas de salud, fitness, motivación, etc. Si aún así estás perdido, te recomiendo entrar en ChagPT y preguntarle lo siguiente. Pregúntale por temas de vídeos que estén funcionando actualmente. Y como ves, te va a dar una respuesta bastante amplia en la que además cada tipo te lo va a explicar. Por ejemplo, este de por aquí. Contenido de estilo de vida y bienestar. En este caso, este tipo de vídeos serían sobre salud mental, ejercicio en casa, yoga, meditación, etc. Aquí entraría, por ejemplo, el mundo del fitness. Aunque bueno, como estáis viendo, tenemos muchos más temas que podéis escoger. Como juegos, tutoriales, viajes, tecnología, humor. Así que antes de nada, elige bien el tipo de contenido que vas a subir. Ya que como vas a ver ahora, es bastante importante. Yo en mi caso voy a escoger los vídeos de motivación. Ya que es un tipo de vídeo que funciona bastante bien. Una vez hemos escogido el tema, vamos a crear el avatar con la siguiente página que os voy a enseñar. Su nombre es Leonardo.ai. Y es una inteligencia artificial bastante buena con la que vamos a poder obtener resultados muy, pero que muy buenos. Y para que veáis que esto es cierto, estas son algunas de las publicaciones y creaciones que ha ido haciendo la gente. Y nosotros vamos a poder crear una cosa como la que estáis viendo por aquí. Ahora bien, ¿cómo podemos crear nuestro avatar? Bueno, pues dependiendo del tema que hayamos escogido, pues vamos a crear una cosa u otra. Por ejemplo, si has escogido el mundo de la medicina, pues puedes crear a un médico. Yo en mi caso, como he escogido el mundo de la motivación, pues voy a crear a un monje. Y ahora vais a ver que es súper fácil de hacer. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos aquí, a este apartado de la izquierda, a donde pone User Tools. Aquí vamos a pulsar en el primer apartado de Eye Imagine Generator. Una vez estamos dentro del generador de imágenes, vamos a cambiar algunos parámetros que estáis viendo de por aquí. Lo primero que vamos a cambiar va a ser el número de imágenes que queremos que nos genere la inteligencia artificial. Yo te recomendaría cuatro imágenes. Con cuatro imágenes vas a tener más que suficiente para elegir la que más te guste. Luego también vamos a cambiar una cosa y es esto de por aquí abajo. Vamos a ponerlo el radio en dos tercios. Porque claro, como queremos que sea un vídeo en vertical, pues dos tercios va a ser lo mejor. Luego también podemos cambiar las dimensiones, pero bueno, en mi caso, quedándolo en 512 x 768 está más que bien. El resto lo podemos dejar como está. Ahora vamos a venirnos a lo importante. Lo primero que vamos a cambiar es esto de por aquí, que va a ser el motor que va a utilizar para crear la imagen. Si pinchamos vemos que tenemos distintos motores, por así decirlo, de creación de imágenes con inteligencia artificial. En nuestro caso, como queremos a una persona real, vamos a utilizar este segundo que pone Absolute Reality versión 1.6. Vais a ver que con esto vamos a conseguir imágenes que son una auténtica locura. Ahora, por último, vamos a escribir el prompt. Es decir, lo que queremos. Aquí te recomiendo muchísimo ponerlo en inglés, ya que funciona mucho mejor. Como seguramente no tengas mucha experiencia en esto de los prompts, te recomiendo poner algo corto y directo. Ya que sí es cierto que esta frase la podemos aumentar y podemos hacerla más larga con todos los detalles que queremos que estén en nuestra imagen. Pero si eres principiante y no has utilizado nunca esto, pon lo que quieres directamente y va a funcionar. Yo en mi caso, para que veáis que funciona bien lo que estoy diciendo, he puesto un monje mirando a una cámara. Lo que sí te recomendaría es poner esto de Looking at Camera, ya que como queremos que sea un vídeo de alguien mirando una cámara, pues esto te va a venir bastante bien. Una vez hemos puesto el prompt, le vamos a dar a este botón que pone Generar. Como veis, ya se nos está cargando por aquí las cuatro imágenes y vais a ver que los resultados son increíbles. Mientras se cargan las imágenes, decirte que estas son las versiones gratuitas de Leonardo.ai. Y es que lo cierto es que no nos hace falta pagar, ya que nos dan bastantes créditos para hacer algunas imágenes. Ten en cuenta que solo vas a crear un avatar, así que con escoger una de las imágenes que te genera, te sirve. Pero bueno, ya estás viendo por aquí las imágenes, que son una auténtica locura, parecen reales. Y de estas, pues podemos escoger la que más nos guste. Aún así, para que veáis, he generado aún más imágenes, como estas cuatro de por aquí, o estas cuatro más abajo de por aquí, para que veáis lo bien que hacen las imágenes. Si pruebas esta herramienta, vas a ver que vas a obtener resultados muy, pero que muy realistas. Y en realidad esto es lo que queremos, que sea lo más realista posible para que el vídeo sea lo más natural posible. Una vez hayas generado todas las imágenes que quieras, pues lo que vas a hacer es seleccionar la que más te guste. Por ejemplo, de todas las que he generado, la que más me gusta es esta de por aquí. Así que le vamos a dar este botón de download y vamos a descargar la imagen. Ya tenemos nuestro avatar, aunque por ahora solo es una imagen. Ahora lo que debemos hacer es animar esta imagen para que hable y gesticule como si fuese una persona real. Existen muchísimas herramientas con las que se puede conseguir esto. Después de probar algunas herramientas de IA, como por ejemplo la de D&D, he descubierto que con la que mejor resultado vamos a poder obtener para conseguir este tipo de vídeos, es la siguiente herramienta de inteligencia artificial que te voy a enseñar. Aunque antes de nada decirte que más de un 85% de personas que ven mis vídeos no están suscritos. Y de veras que te estás perdiendo una oportunidad bastante buena, ya que cada semana subo un montón de formas de ganar dinero en internet que seguramente nunca te hayas visto. Así que yo que tú suscríbete porque merece muchísimo la pena. La herramienta en cuestión es esta de por aquí, que se llama HeyGem. De veras que los resultados que vamos a poder obtener con estos son muy pero que muy buenos. Una vez estamos dentro de la herramienta, lo que vamos a hacer es cargar la imagen de nuestro avatar. Para ello vamos a pulsar aquí donde pone Outlaw Talking Photo. Y aquí pues vamos a cargar nuestra imagen. Una vez cargada se va a añadir en estos avatares de por aquí. Todos estos de aquí abajo son de la propia herramienta que también podéis utilizar. Pero para nuestro vídeo y para que quede mejor vamos a utilizar nuestro avatar. Una vez añadido nuestro avatar, le vamos a dar aquí a este botón y a la segunda opción donde aparece este móvil. Y ahora ya solo queda crear el vídeo. Que como veis la propia herramienta pues también tiene su propio editor con el que vamos a poder añadir las voces y todo lo que queramos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el avatar. Porque como estáis viendo aquí está dentro de un círculo y nosotros queremos que aparezca en toda la pantalla. Para ello vamos a pulsar en la imagen y vamos a dar clic derecho. Aquí en la primera opción donde pone Side Club View vamos a darle a la primera opción donde pone Half Body. Así como veis nos aparece toda la imagen. Ahora ya simplemente vamos a ajustarla para que aparezca en toda la pantalla. Una vez hemos puesto la imagen de forma centrada, lo que vamos a hacer es poner el guión del vídeo. Para crear el guión no hace falta volver a la página de ChatGPT. Ya que aquí vemos que nos aparece una opción donde podemos usar ChatGPT dentro de su herramienta. Y no es un ChatGPT cualquiera, es GPT4. Es la última versión que tenemos de GPT. Por lo que los resultados que vamos a obtener van a ser muy pero que muy buenos. Y es bastante sencillo de utilizar. Simplemente pulsamos aquí en esta barra donde podemos escribir y vamos a pedir lo que queremos. Yo en mi caso voy a pedir un guión para un vídeo de entre 15 a 30 segundos relacionado con motivación. En mi caso se lo he pedido directamente pero tú si quieres puedes pedirle con anterioridad algunas ideas de vídeos relacionadas con el tema que hayas escogido. Yo en mi caso es la motivación y podría pedirle 10 ideas de vídeos de motivación. Pero en mi caso quiero hacerlo directamente para que veáis el resultado que podemos obtener. Una vez hemos escrito lo que queremos le damos aquí donde pone Send. Y ahora ya simplemente toca esperar a que GPT4 pues redacte nuestra respuesta. En este caso me pregunta si tengo alguna idea en mente para última específico de un vídeo de motivación. Yo en mi caso voy a poner motivación para jóvenes. Que nos pregunte esto es algo bastante bueno ya que el guión que va a crear se va a adaptar muy pero que muy bien a nuestras necesidades o a lo que hemos pedido. Vale como veis en pocos segundos me ha creado un guión en inglés. Si os aparece también en inglés no pasa nada ya que le podéis pedir que os lo traduzca a español y si os aparece todo esto de por aquí de título, plano, voz en off. Lo podéis quitar directamente pidiendo la parte de voz en off. Que es la parte que nos interesa y es la que queremos que nuestro avatar diga. Así que una vez has pedido todo eso pues vas a obtener una cosa como esta de por aquí. Una vez tenemos esto le vamos a dar donde pone aplicar y cerrar. Como veis por aquí se nos ha aplicado. Lo único que vamos a hacer es quitar esto de voz en off y ya lo tendríamos. Ahora lo último que vamos a hacer es cambiar la voz de nuestro avatar. Para ello vamos a pulsar aquí donde está la bandera de Estados Unidos. Y ahora se nos abre esta interfaz donde podemos clasificar la voz que queremos. Yo en mi caso voy a escoger una voz en español y masculina. Y esto de por aquí son los resultados que tenemos. Igualmente tú puedes elegir el idioma que más te guste. Y ahora ya simplemente vamos a escuchar como suenan cada uno y el que más nos guste pues es el que vamos a poner. A mí me ha gustado este de por aquí que se llama Mateo. Hola, así es como sueno. Espero que les guste. Así que una vez hemos encontrado el que más nos guste le damos aquí donde pone select. Y ya como veis por aquí nos aparece que hemos elegido a Mateo. Ahora ya solo queda que la herramienta genere el vídeo. Para ello le vamos a dar aquí donde pone submite. Y ya solo queda esperar a que se genere el vídeo. Y nada, en pocos minutos ya hemos conseguido el vídeo que en este caso dura 31 segundos. Que es un tiempo bastante bueno para un vídeo corto. Para ver el resultado vamos a pulsar en este botón. Y bueno, vais a ver el resultado que es bastante bueno. En la vida nuestras mayores limitaciones son las que nos imponemos a nosotros mismos. Pero qué tal si te dijera que tienes el poder de liberarte de esas limitaciones. Qué tal si te dijera que puedes lograr todo lo que te propongas. La verdad que está muy pero que muy bien logrado. Como es capaz de la inteligencia artificial coger una imagen y hacerlo gesticular como si fuese una persona real. Pero claro, aquí no queda esto. Este vídeo es bastante soso, digamos. Y debemos mejorarlo un poco más. Para ello vamos a editarlo y a añadirle unos subtítulos. Para mejorarlo vamos a ir al editor de CapCut. Para ello lo que vamos a hacer primero es descargar el vídeo. Es bastante sencillo. Simplemente te vienes a este apartado, seleccionas esta opción de 1080p. Y le das aquí donde pone Download Original Video. Una vez estamos dentro de CapCut y hemos añadido el vídeo. Vamos a enviarlo aquí a nuestra línea de tiempo. Lo primero que voy a hacer es quitar esta línea blanca que me ha aparecido por aquí arriba. Para ello simplemente voy a estirar un poco más la imagen y ya lo tendría. Lo siguiente que te recomendaría hacer es ponerle unos subtítulos. Ya que con los subtítulos vamos a aumentar el engagement o lo que viene siendo la retención de la audiencia. Cosa que es bastante importante para todas las plataformas. Así que para ello vamos a darle aquí donde pone Texto y le damos a este apartado donde pone Subtítulos Automáticos. Aquí vamos a seleccionar el idioma en el que queremos los subtítulos y le vamos a dar a Crear. Y automáticamente se nos van a generar los subtítulos. Estos subtítulos los puedes modificar en este apartado. Por ejemplo, los podemos poner en amarillo, podemos cambiarle la fuente a por ejemplo esta, podemos aumentar su tamaño, también podemos cambiar la posición de los subtítulos. Podemos hacer todo lo que queramos con ello. Aún así, si te esperas un poquito te voy a enseñar una forma para conseguir subtítulos profesionales y que queden bien. Siguiendo con la edición vamos a añadirle algunas transiciones para que quede todo más fluido. Vale, ya he terminado de editarlo y lo único que he hecho es añadir dos transiciones. Aquí también puedes añadir música épica o música de fondo. Pero bueno, aquí entra tu imaginación. Ahora te voy a dar este bonus con el que vas a poder obtener subtítulos profesionales. Vais a ver que bien quedan. Para ello vamos a descargar esta aplicación que se llama Blink. Una vez hemos descargado la aplicación lo que vamos a hacer es darle aquí a este más. Y vamos a darle aquí donde pone Subtitulación Automática. Y ya automáticamente se nos van a generar los subtítulos de nuestro vídeo. Y como veis estos subtítulos están muchísimo mejor que los anteriores. Aún así estos subtítulos también los podemos modificar. Para ello le vamos a dar aquí donde pone Estilo. Y aquí pues podemos cambiar entre los distintos subtítulos que tienen. Por ejemplo, a mí me ha gustado este segundo de por aquí. Luego también podemos cambiarle la fuente a la que queramos. Podemos cambiarle el estilo, el color del texto. También podemos cambiar el fondo, que en este caso puede ser lila. Pero podemos poner el color que más nos guste. Y también podemos poner las letras que queremos que resalten con un color que también podemos seleccionar aquí en Estilo. Yo en mi caso este color lo voy a quedar en rojo. Y voy a quitar la sombra para que quede mejor. Y por aquí podéis ver el resultado de los subtítulos que hemos puesto. Que como vais a ver ahora son mil veces mejor que los de CapCut. En la vida nuestras mayores limitaciones son las que nos imponemos a nosotros mismos. Pero qué tal si te dijera que tienes el poder de liberarte de esas limitaciones. Bueno, como estáis viendo está muy pero que muy bien. Y ya con esto tenemos creado nuestro vídeo. Ya que esto lo podemos compartir en la plataforma que más nos guste. Yo te recomendaría muchísimo publicarlo en los YouTube Shorts. Ya que a la larga te puede salir bastante rentable. Hablando de rentabilidad vamos a hablar para las personas que se estén quedando hasta el final del vídeo. De cómo ganar dinero con esto. Ya que la cuenta que te he enseñado al principio está generando bastante dinero con este tipo de vídeos. Y yo te voy a enseñar cómo lo hace. Existen dos formas. La primera es con la propia monetización de la plataforma. Aquí nos van a pagar simplemente por poner anuncios en nuestros vídeos. Dependiendo de lo que vaya el vídeo pues nos van a pagar más o menos. El problema de esto es que aquí se gana bastante poco dinero. Para que te hagas una idea este vídeo de por aquí que es un short tiene 7200 reproducciones y he conseguido solo 11 céntimos. Entonces, ¿cómo se puede ganar dinero con esto? Bueno, pues es con las colaboraciones. Y es que este tipo de cuentas son bastante atractivas para las marcas. Ya que tienen muchísimos seguidores. Y esto a las marcas les gusta. Lo bueno de las colaboraciones es que mientras más seguidores tengas pues más dinero vas a poder ganar con ellas. Y es que así es como realmente ganan dinero este tipo de cuentas. Ya que como has visto, los vídeos en vertical y cortos pues se suelen pagar bastante mal. Y esto no solo pasa en YouTube. Pasa en todas las plataformas donde se pueden subir contenidos de este tipo. Así que si te vas a adentrar en este mundo, que sepas que tu fuente de ingreso principal van a ser las colaboraciones. Y tranquilo porque vas a tener colaboraciones casi siempre. Y cada día te van a llegar nuevas propuestas. Para conseguir esto pues lo que tienes que hacer es enfocarte en crecer tu cuenta. Como has visto, crear este tipo de vídeos ha sido muy pero que muy fácil. Y los resultados son muy buenos. Así que nada, si te ha gustado este pedazo de vídeo por favor deja tu like. Dicho esto, nos vemos en la próxima.